Una vez más Valledupar vivirá una gran jornada de reencuentro con el campo. Se trata de la séptima versión del mercado campesino liderado por el gobierno de Valledupar a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo. Esta temporada de lluvia nos ha demostrado que nuestro campo es próspero, productivo y agradecido. Nuestros productores del campo están listos nuevamente para ofrecernos los productos más frescos y de la mejor calidad. Vamos a programar nuevamente nuestros exitosos mercados campesinos que como siempre le garantizarán a ellos la venta de todos sus productos y a nosotros, todos los vallenatos, productos del campo a la mesa. La actividad tendrá lugar este domingo 5 de junio desde las 5 y 30 de la mañana en el Parque Los Algarrovillos considerado un pulmón de la ciudad, el cual también fue escenario de la anterior versión de este evento que se viene desarrollando en un nuevo formato que se ha caracterizado por generar una gran dinámica económica en la capital del Cesar. Ya son más de 300 millones de pesos los recolectados por los trabajadores del campo en la venta de sus productos durante las 6 versiones realizadas en Valledupar que ha llegado a diferentes comunas para que los habitantes accedan a esta oferta de la estrategia institucional denominada Yo le compro a Valledupar con el fin de seguir potenciando la economía del municipio. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.